Dice, sé lo serio, hay una palabra que va a alimentar tu corazón en casa hoy Y yo espero que no te distraiga, dale un codazo al que está a tu lado Dile, mire, no me distraiga, porque este mensaje va a hablar a mi corazón Y yo quiero escucharlo Mira, le voy a decir una cosa a todos ustedes que están aquí Seriamente se lo voy a decir sin reírme He estado, esta semana entera, después del martes pasado El Señor ha estado administrando mi vida respecto al número 3 Y no he escuchado a nadie predicando del número 3 Ah, que la Trinidad está bien, perfecto, y ahí se quedan Pero el Señor me ha llevado a lo profundo a darme a entender el significado de la importancia del número 3 Y yo quiero que si usted tiene oído y es tan amable Y quiere escuchar el número 3, diga conmigo Yo quiero escuchar el significado del número 3 Ya usted me está motivando, amén A decirle cuál es el significado del número 3 Todos queremos aprender eso, ¿verdad que sí? Todos queremos saber ese significado del número 3 Todos queremos ser edificados Y yo creo que este es el mejor momento Donde usted va a aprender lo que significa el número 3 Simboliza el número 3 algo muy importante que hoy vas a conocer Vas a aprender Y va a dejar que el Espíritu Santo no solo te guíe Sino que te fortalezca a través de este mensaje Vas a conocer tantas cosas importantes a través de lo que es Esto del número 3 que te va a quedar impactado Yo sé que tú quizá no has escuchado un mensaje como este Pero hoy lo vas a escuchar porque lo que el Espíritu Santo le da a mi espíritu Es para alimentarle a la iglesia este mensaje Y sé que va a hablar, va a hablar poderosamente Por eso te digo no dejes que nadie te distraga No dejes que nadie quiera quitarte o robarte la bendición Interrumpiendo este mensaje Amén familia, son bienvenidos a Centro Cristiano Sunen Aquí llegan nuevos, son bienvenidos por favor si le podemos dar un buen aplauso Gloria a Dios Amén También a una familia de Spring Valley verdad cierto son nuevos Y están aquí aleluya porque Dios lo ha traído y lo ha movido Denle un fuerte aplauso poderosamente Gloria a Dios Dios es bueno y poderoso Y queremos familia en este momento Dale la bienvenida al Espíritu Santo Quien se va a mover a través de esta enseñanza Eres bienvenido Espíritu Santo Y sé que cosa grande vas a hacer a través de esta palabra Sé que te vas a mover Espíritu Santo Y sé que grandes cosas vas a hacer en casa Tú eres bienvenido Espíritu Santo A manifestarte de una forma extraordinaria en esta hora Gracias Espíritu de Dios Diga conmigo yo creo En la palabra del Señor Y sé que esa palabra Hablarán a mi vida Amén Bajo el tema le puse este mensaje Lo que simboliza el número 3 en la Biblia Si tienes nota con que anotar Y te da tiempo Anota Si no descarga el video y cógelo para ti Te lo regalo Amén Primer punto El número 3 significa la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu En una iglesia donde no creen en la Trinidad Lamentablemente Tienen problema Porque Jesús dijo de esta manera Y hacer discípulo Predicar en toda la nación Y bautizarlo en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Eso es una Trinidad Porque le voy a explicar Por qué Dios es trino Por qué Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Porque usted también Dice la palabra de Dios Escúcheme bien Que usted imagen y semejanza de Dios Muchos dicen no Porque Dios es solo uno Jesús es Dios Porque el dijo Tanto tiempo he estado con usted Y no han visto a Dios Si ven a Dios me ven a mí Porque el Padre está dentro de mí Muchos simbolizan Que Jesús es Dios Y sacan la palabra trino Hay iglesias que no creen en esto Pero base a fundamento bíblico Te voy a decir que la Trinidad Si no hubiese Trinidad Lamentablemente usted no estuviera vivo Le voy a explicar por qué razón Porque cuando hablamos de Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo El Dios se divide en tres Dios se divide primero en qué En cuerpo Luego alma y luego espíritu Amén ¿Por qué espíritu? ¿Qué es lo que está con nosotros en día? Repítalo Aleluya El Espíritu Santo está entre nosotros en día Es lo que se mueve La fuerza Aquello que hace que la gente Pueda ser sanada y restaurada Y le quita todo malestar Y le acuerda la palabra de Dios En el momento que debo de acordarle Es el poder Los milagros Ocurren por el Espíritu Santo Ahora bien Escuchen bien ¿Por qué Dios es Trinos? Debemos de empezar por esta vía Para darle significado De lo que significa El número tres En la palabra de Dios Tengo muchos puntos Que se mencionan en la Biblia El cual El significado Es tan importante Que usted lo va a aprender Y puede ser restaurado Libre Y sanado en esta hora Amén Cuando nosotros entendemos De lo que el Espíritu Santo Habla De lo que es tres Trino Debemos de entender Que el cuerpo También se divide en tres Cuerpo, alma Y espíritu Usted se divide en tres Amén Cuando el alma sale de usted O el espíritu Inmediatamente Usted queda como Muerto Como un vegetal Una estatua Que no se mueve Porque usted se divide en tres Dios primero creó el cuerpo Dice la palabra Y luego sopló aliento de vida El aliento de vida Amén Es el espíritu con el alma Que Dios sopló en tu vida Por eso es que usted Se divide en tres Primero fue creado de la tierra Por eso dice la palabra Que el hombre nace Se reproduce Pero a tierra volverá Porque el hombre Fue creado de tierra Amén Por eso es que usted Se sustenta de la tierra Si usted no naciera Escúchame Por eso los ángeles No comen comida humana Porque fueron creados Angelicales La comida de los ángeles Son angelicales Por eso es cuando El ángel se le aparece A Elías Le dijo Come y bebe Usted cree que le dio Comía angelicales No fue comida terrenal Una torta que le dio Y la torta no se hace En el cielo Se hace en la tierra Dígame Aleluya Debemos de entender esto Aleluya Porque la palabra de Dios Es eficaz Y debemos de comprender Lo que significa Lo que es el número tres Significa Perfección Significa que Aleluya Significa santificación El número tres Significa perfección ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra Que Pablo nos registra Que el mismo Dios Nos va a llevar A la medida del varón Perfecto que Cristo Cristo fue perfecto En todo ¿Por qué? Porque tenía Limpieza y pureza Y no solo estaban Los tres en su cuerpo Jesús andaba Solo en la tierra Escuche bien Solo tenía la sabiduría Del Padre Donde se complementan Los tres Cuando este hombre Llamado Juan el Bautista Lo bautiza Dice la palabra Y luego lo lleva Al desierto ¿Quién lo llevó? El Espíritu Lo llevó Al desierto ¿Y con quién Estaba hablando Jesús? Con el Padre Entonces allí Están los tres El cuerpo El Espíritu Y el Padre Debemos de entender Que el Padre Amén El Padre Es que forma El complemento De los tres Ahora bien Cuando hablamos Del número tres Tengo varios puntos Bíblicos Para que usted Entienda Ya hablamos De lo que significa El Padre Y Espíritu Santo Que esté en Mateo Capítulo 28 Versículo 19 Pero vamos a hablar De la historia De Noé Un poco Noé Noé Dice la palabra De Dios Ustedes conocen A Noé Nos lo registra Génesis Capítulo 8 Versículo Cel Para que ustedes Vean lo que Significa el 3 Noé Dice la palabra Que estando En el Alca Dice que llevaba Ya 40 días Y 40 noches Dios inundó La tierra ¿Con qué? Con agua Y dice la palabra De Dios Que este hombre Al ver que Dios Le prometió 40 días Dice que estando Ahí flotando Con ese barco Gigante Con esa Alca Dice la palabra De Dios Que Noé Primero sacó Un cuervo Y dice que El cuervo No trajo Nada Y luego dice Que sacó Por segunda vez Una paloma Y la paloma No encontró Nada Pero por tercera V Diga conmigo Por tercera V Volvió Y lanzó La paloma Y la paloma Le trajo Una ramita De olivo El número 3 Significa Esperanza Adora a Dios Lo que te trato De decir Aleluya Que a la tercera Hubo un resultado Y no tan solo Aleluya Aquí Cuántas veces Usted cree Que el diablo Tentó a Jesús Tres veces Dice la palabra El número 3 Significa Si hay tres veces Que Satanás Te ha tentado Pero tú resiste Él va a huir De ti Aunque tú No lo creas Por eso El significado Del 3 Significa También resistencia Esperar En Dios Amén Para Dios Purificarte Tiene que Procesarte Amén Pero hay algo Más Respecto Al número 3 Cuando nosotros Entendemos Aleluya Que también El cuerpo De nosotros Se divide En tres Hay otro Punto Aleluya Que significa El tres La Biblia Dice Mi alma Te adora Jesús En Eclesiastes Capítulo 4 Verso 12 Dice Que un nudo De tres Aleluya De tres Tejidos No se rompe Fácilmente Que este está Diciendo Que el número 3 Cuando alguien Resiste Es porque Está bien En la mano De Dios En perfección Amén También la palabra De Dios Dice Que cuando tú Ayunas Tres días Vienes Repuesta De parte De Dios Te voy a dar Biblia Respecto a esto Es interesante Entender Mi alma Te adora Jesús Que cuando Habla del Número 3 Dice la palabra De Dios Que al tercer Día Escuche bien El número 3 El tercer Día Dios Separó Las aguas De la tierra Génesis Capítulo 1 Versículo 9 Que significa Dios Separa Lo que no está Bien Aleluya Para organizar Las cosas Dice que Al tercer Día Al ver Que la tierra Estaba Desorganizada Y vacía Dice que Dios Separó El tercer Día Y organizó La cosa Hay cosas En tu vida Que al tercer Día Dios La va a organizar Porque no es Tan bien Amén El número 3 Sigue Significando Algo importante Pero cuando Hablamos del Número 3 También dice Aleluya Mi alma Te adora Jesús Que quien Lo negó Tres veces A Jesús Y luego Dice que A la séptima Vez Se arrepintió El número 3 No solo Es importante Sino que Trae arrepentimiento Porque dice La palabra Ok Pedro Tú tienes Una arrogancia Tú dices Creerme Pero sabes Que Antes que El gallo Cante Me vas A negar Tres veces Pero el número 3 Vas a traer Un peso En tu vida Jesús Le preguntó Tres veces Aleluya Pedro Pedro Tú me Amas Y dice Que el número 3 Al final Le tocó Las entrañas Le tocó El corazón Y trajo Quebrantamiento Y dijo Pedro Señor Solo tú Lo sabes Quizé En el primer Punto Aleluya Tú estás Pensando Que es lo que Me está Pasando Porque Mi vida No cambia Porque Estoy vuelto En un caos Pero el número 3 Va a marcar Tu vida Y te vas A dar Entender Que todo Tenía un Propósito De parte De Dios Necesitamos Comprender Esto Aleluya Mira lo que Te dice La palabra De Dios Mira lo que Te dice La palabra De Dios En tres Días Vino Ocuridad En Egipto Esodo Capítulo 10 Versículo 22 En tres Días Dice La palabra De Dios Que vino Oscuridad En Egipto Y dice Que todos Estaban Atemorizados Durante Tres Días Escúcheme Bien Vino La Oscuridad Vino Que Aleluya La Oscuridad Porque Egipto No se Quería Arrepentir El faraón Tenía el corazón Duro Ante Dios Y en el Tercer Dice La palabra Día 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 Aleluya De donde Él te Va a Sacar Aleluya De donde Te va a Empre Entender Para que Tú Comprendas Que Él es Dios Por eso hay gente que cuando se meten con Dios durante tres días el primer día solamente están rompiendo las cácaras como el huevo aleluya cuando el pichón quiere salir que dura un tiempo determinado usted está al primer día rompiendo tratando de romper las cácaras de donde se encuentra que no puede ver la mano de Dios segundo día debemos de entender que ya el polluelo sale pero el polluelo todavía no puede salir del cacarón tiene que romperlo tiene que poder echar a caminar y entender la cosa y al tercer día ya el polluelo anda caminando porque está no sólo viendo la luz sino que está experimentando las glorias que hay fuera de un cacarón por eso algo debemos de entender que el número 3 tan importante que Dios te va a meter en el número 3 para que te perfecciones pero él te dice tienes que pasar el número 1 y voy más profundo todavía mi alma te adora Jesús dice la palabra de Dios que Jesús duró tres días en el corazón de la tierra Mateo capítulo 12 versículo 40 Jesús duró tres días en el corazón de la tierra dice que en eso tres días le predicó hasta las almas perdidas dice que en eso tres días dice la palabra de Dios los muertos resucitaron en eso tres días aleluya los sepulcros se levantaron y lo muerto dejaron lo hasta use aleluya o que estaban muertos en sudario y comenzaron a buscar el encuentro con su familia no sólo es perfección sino también revelación milagro poder autoridad cuando usted y yo no apartamos para Dios con tres días vas a experimentar la mano de Dios en tu vida si un día si pastor un día no no es un día tres días porque hay un secreto que te lo voy a decir bíblicamente porque es importante meterte con Dios tres días en ayuno y oración porque es importante aleluya estar en profundidad apartado con Dios porque Dios te va a revelar señales te dará cosas que tú te hará ver cosas que tus ojos no han visto y hará oír cosas que tus oídos no han oído necesitamos entender que tres días Dios puede hacer una transformación dice la palabra de Dios que en la en la transfiguración de Jesús estaba dice la palabra tres hombres allí y lo está diciendo la palabra en Mateo capítulo 17 versículo 1 tres hombres cuando Jesús fuesan transfigurado que se le desapareció delante de su vista allí estaban tres varones de Dios está eran discípulos y debemos de entender que Dios te va a revelar cosas no sólo se va a transfigurar sino que te hará ver cosas aleluya delante de ti pero él te manda a decir tres días aleluya porque el número tres no sólo representa esto sino que hay señales aleluya porque porque que Dios hace tantas cosas en tres días porque tres días en la mano de Dios significa algo importante pero sigo con los tres días dice la palabra de Dios que Pablo duró ciego cuántos días tres días y al último día dice la palabra de Dios que recobró la vista pero no la recobró completa alguien oró por él al tercer día Pablo duró tres días ciego pero usted se preguntaría por qué razón duró tres días y no cuatro bueno porque a Dios le encanta el número tres aleluya porque Dios es perfecto y Dios dice espérate espérate Pablo yo sé que tú andas contraatacando a la iglesia yo sé que tú andas persiguiendo mis hijos pero voy a hacer que dure tres días y en esos tres días te voy a dar a entender mi gloria en esos tres días vas a experimentar mi poder en esos tres días voy a sacar el Pablo y voy a sacar aleluya voy a sacar a Saulo y voy a meter a Pablo aleluya alguien tiene que entender que el número tres para Dios no sólo aleluya es un proceso sino que el número tres al final es una bendición pero el número uno es donde Dios te va a meter al proceso número dos no vas a aguantar pero el número tres vas a traer la victoria en tu vida debemos de entender a Dios debemos de estar en lo profundo con Dios para entender este asunto cuánto día duró jonah dentro del pez cuánto tres días porque duró tres días no hay una lógica porque le pusieron tres días dentro del pez porque este jonah tenía que estar en meditación durante tres días y en tres días al último día tuvo un encuentro con Dios primer día no encontraba que hacer dentro del pez pensaba que se iba a morir pensaba que todo se iba a acabar aleluya no te ha pasado que cuando te meten ayuno tres días primer día quieres soltarlo te duele la cabeza te da una cosa un patatú se te sube la presión se te sube la azúcar algo te ocurre no importa no le hagas caso resiste hasta llegar el número tres porque el número tres va a traer una señal de parte de Dios y no pregúntaselo a jonah le lucha que jonah tiene tres días en el pez desesperado angustiado pero sabía que le andaba huyendo a Dios sabes qué significa el número uno sacarte de la desobediencia sanar la desobediencia sanar el error que han en ti sabes qué significa el número dos soporta el desierto y soporta aleluya las tentaciones soporta lo todo y sabes qué significa el número tres a la victoria vendrá a tus manos jonah capítulo mateo capítulo 12 versículo 40 debemos de entender familia la importancia de lo que estamos hablando porque Dios está demandando una iglesia que lo busquen en espíritu y en verdad dije en espíritu pero como si usted está en la carne como usted está en el número uno usted todavía no ha pasado el tres el señor me decía hay en la iglesia todavía hay gente que no han llegado al tres usted está experimentando una chispa de la gloria de Dios usted no ha visto a Dios todavía usted no ha sentido la verdadera manifestación de Dios el número tres te va a dar a entender quién es Dios el número tres no sólo te vas a apasionar con Dios sino que hará una conexión íntima con Dios cuando tú pasas y elevas y llegas al número tres vas a experimentar la gloria usted diría pastor pero yo he durado tres días en ayuno y oración y eso no tiene que ver nada porque de la forma que el señor representa el número tres al final la victoria tiene primero que soportar el proceso no todo el mundo ha pasado el número tres porque el que pasa el número tres permanece en él no sé que no retrocede atrás la biblia dice que alguien que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno ni acto para seguirme pero el que pasa el número tres no sólo es digno y acto sino que se mantiene firme soportándolo todo estando ahí aleluya agarrado de la mano de Dios y no se quiere sortar diga conmigo voy a llegar al número tres pero es serio voy a llegar al número tres el señor ministraba tanto mi vida donde me decía de esta manera mira lo que significa el número tres no sólo es mi trinidad y Jesús no sólo lo explicó dice que al tercer día resucitó por qué no dijo el cuatro día el tercer día por qué vuelve el tres ya finalizando por qué razón porque el tres representa una victoria representa purificación santidad aunque lo agolpearon lo menopreciaron lo escupieron le dieron en vez de agua le dieron vinagre debemos de entender que al final vino el número tres con la victoria yo le diría el número tres tiene un peso de gloria tan fuerte que no todo el mundo lo puede resistir es tan así que cuando las mujeres fueron a buscar a ver llevarle aroma aromática a la tumba donde él estaba un ángel joven le apareció y le dio a quien buscan entre los muertos al que había de resucitar o no lo había dicho él que había de resucitar pues no está aquí busquen la tumba está vacía compruébenlo esto trae gloria victoria y le dijo el ángel no le dijo que el tercer día va a resucitar dios va a resucitar persona el tercer día y lo va a resucitar sabe por qué porque se han muerto se han muerto y tienen que morir al mundo para resucitar en cristo por eso el bautizo escúcheme bien el bautizo representa sabe que sumergirte morir al viejo hombre o a la vieja mujer y nacer en cristo de nuevo cuando a ti te sumergen en las aguas tú está crucificando el pecado como cristo los crucificó en la cruz y eso representa el número 3 cuando tú te levanta y nace de nuevo para servirle a él pero hay personas que dicen yo me bautizaron y volví y nací pero me siento igual tú sabes por qué se siente igual te diría yo no sentí nada el día de las aguas sabe por qué no sentiste nada porque todavía está en el uno está vivo está en la carne no tuviste el interés a morir a ella escuchen esto pero cuando tú le des lugar a dios y le dice a esta carne carne va a ser sepultada como cristo fue sepultado en la cruz pero luego vas a resucitar en una nueva persona porque ya no me vas a dominar sino que cristo estará conmigo amén alguien está entendiendo alguien está comprendiendo alguien se está dejando edificar a través de esta palabra necesitamos nosotros entender este punto familia de que el señor anda buscando edificar nuestra vida el señor anda buscando bendecir nuestra vida el señor anda buscando no sólo hablar no a través de esta palabra sino también hacer cosas grandes porque nosotros supuestamente le amamos cuánto aman a dios pero dígaselo dígaselo fuerte al que está a su lado yo amo a dios dígale y dígale nada me va a detener este amor y esta pasión que siento por él el enemigo está tratando aleluya de que tú no muera a lo carnar pero diga conmigo voy a morir aunque no quiera pero dígaselo fuerte voy a morir aunque él no quiera yo bendigo la vida que quiere morir amén a esa carne a esa pasión es desordenada a esa cosa que no vienen de dios a esa cosa que te apartan de buscarlo a cuánto se le ha complicado ayunar levante la mano a cuánto se le han complicado ayunar aquí sabe por qué porque te queda en el número uno pasando el proceso yendo como joná no escuchando la voz de dios y dios te dijo ayuna que puedo romper y darte la victoria porque no lo hace porque comienza a cuestionar la cosa de dios porque comienza a pensar de que dios no te va a dar la victoria de que dios no te escucha déjame decirte no permita que el enemigo te deje en el número uno porque si te mantienen el número uno vas a vivir una vida muerta una vida desencantada no cristianamente sino sin deseo de buscar a dios ni apasionarte por dios pero dios anda buscando gente que puedan vencer el desierto gente que no se queden intacto a ver si lo van a cruzar o se van a devolver o no van a continuar yo anda buscando gente vencedora gente que puede entender de que dios le va a dar la victoria pero tienen que resistir tienen que ser valiente algo que me dice la biblia no sólo tres veces el diablo tentó a jesús sino también aleluya si usted lee la palabra de dios escuche bien cuando dice la palabra que jesús al ver resistir a sataná dice que a sataná se apaltó por un sataná se apaltó por un tiempo usted diría pastor yo me he visto ahí yo he visto cómo resisto a sataná y cómo se aparta de mí todo vuelve a la normalidad por la resistencia que hay que he sido si está bien pero tal vez tú crees que jesús una mayo no los 40 días y 40 noches jesús vivía en ayuno jesús su vida era consagrada para su padre jesús no podía estar pensando en la carnalidad ni un segundo porque jesús tenía ese enemigo ya que sataná escuche bien no pudo tentarle físicamente espiritualmente algo que le voy a decir las tentaciones más fuerte van a venir en el ayuno no te ha pasado que cuando tú agarras y estén ayuno inmediatamente se aparece la suegra con lo que más favorito a ti te gusta y dio ama la suegra también amén no te ha pasado que tu esposa en el momento que tú está ayunando te ofrece amor mira lo que hice no te da entonces tú dices estás ser hija del diablo yo sé que mi esposa pero porque te deja usar de esa manera no es inocentemente no sabía recuerda que pedro inocentemente con esa inocencia sataná vino para zarandearlo amén y jesús le dijo yo estoy orando para que tú no cargas algo que te voy a decir cuando vas a ayunar solamente díselo a dos gente a la suegra y a tu esposa no 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 si no escucha bien díselo a tu esposa porque son uno no le enconda nada sabe porque son uno para que ella no venga con un plato de lenteja a comprarte la bendición debemos de entender eso amén tu esposa tiene que saberlo cuando está ayunando porque quizás con todo el amor inocentemente te preparó esos espaguetis o esa pupusa que te encanta con carne de chicharrón o quizás con carne de pescado debemos de entender amén sabe por qué te digo esto y tú quizás le reprocha porque esté en ayuno está comenzando ahí a tú a decir ahora suelto el ayuno estoy en el primer día o continúo porque agrego el ayuno porque Jesús me dice a mí que para poder ver la gloria el tercer día debemos de pasar un proceso no es acostado en una cama yo estoy aquí los tres días no 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 tú no te enfermo tú tienes que glorificar a Dios y alabar a Dios y alabar su nombre y glorificarlo amén no es sentado que se pase un proceso de pie si usted pensó que acostado en una cama que bueno ahí aleluya donde el cuerpo no tiene calor no tiene movimiento y no le da hambre muchos me preguntan pastor yo puedo ayunar en el trabajo con la costilla entremeciéndose y el estómago gritando y hablando inglés déjame decirte algo a ti aleluya mientras más forzoso el ayuno más grande será la victoria la victoria de un acotado viendo Netflix ayuno no va a ver no lo que va a traer otras cosas los ayunos más forzosos son los más premiados para Dios voy a ayunar para que Dios me envíe cliente y lo voy a hacer en el trabajo y veré la mano de Dios con cliente nuevo entrando yo lo creo ese ayuno y no importa si el estómago grite quiera pelear conmigo vamos a pelear pero va a tener que soportar este proceso sabe por qué voy a ir les repito el pollito para nacer lo primero que se maltrata es el pico y que lo que es el pico la boca y sabe qué significa esto que el pollito tiene que romper el cacarón con su propio pico que no quiere dañar con la misma boca que tú comes a veces tiene que cerrarla para que ayune por eso es necesario entender que después que el cacarón se rompe primero él pasa un proceso el pollito allí tiene tiene días que no come nadie lo está alimentando ya puede observar pero no puede ver la claridad porque está encerrados no puede ver la luz y gozar de lo que quizá Dios le tiene por fuera entonces qué es lo que pasa con esto familia que a veces nosotros no podemos ver la gloria de Dios porque estamos encerrado en un cacarón y hasta no romper ese cacarón en ayuno y oración no vamos a ver la mano de Dios evito persona que Dios le entrega tantos milagros pero que le cuenten el proceso para llegar ahí muchos dicen yo tengo victoria pero si te paramos aquí tú no vas a contar el proceso que tuviste que pasar la biblia dice que la prueba produce un peso eterno de gloria sin prueba no va a venir un peso de gloria la comodidad no te va a dar un peso de gloria el dejar de orar no te va a dar un peso de gloria el dejar de congregarte no te va a dar la gloria de Dios debemos de entender que los que buscan la gloria de Dios se apartan de las cosas que están en comodidad en su vida a nosotros no nos gustan que nos quiten la comunidad la comodidad la biblia dice que jo estaba cómodo pero se lo quitaron todo y sabe por qué fue jo temeroso ante Dios porque se acomodó no con sólo que se acomodó en la comodidad sino que estaba cómodo en las cosas de Dios porque la biblia dice que satanás se le apareció a Dios le dijo de esta manera Dios le dice dónde bien de dónde viene sataná de redodear la tierra y andar por ella y dice la palabra de Dios supirte de mi siervo jo le dice Dios y le dijo si yo lo conozco pero todo lo que él tiene lo tiene en tus manos todo lo que él pone lo pone en tus manos y tiene una cobertura especial todo lo que él tiene y él le dijo de esta manera ok él es un hombre prudente temeroso no hay otro como él en la tierra la biblia representa Job como el hombre en esa época más temeroso de Dios y más consagrado a Dios el punto es este familia de que Dios le dice ve y quítale todo pero recuerda que el alma me pertenece que lo que le pertenece es que usted se divide en tres no se ha dado cuenta el alma le pertenece a quien a Dios tu alma le pertenece a Dios sabe por qué le pertenece a Dios te voy a explicar por qué y voy a hablar algo profundo escuche esto le pertenece a Dios porque Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y sataná no tiene autoridad sobre el hombre por eso tú tienes un poder en tu boca aunque tú no lo creas tu destino tú lo determinas para dónde quiere ir si quiere ir para el infierno tú te vas y quiere el pasaje está abierto un cheque en blanco con tu pasaje necesitamos entender que también tú tienes poder de decir para dónde vas para el cielo para la tierra por eso es que sataná no tiene alma en la tierra es lo que tiene cuerpo en la tierra y el cuerpo lo que se lleva el arma para la por eso por qué razón sataná no tiene dominio sobre el hombre sataná tiene dominio sobre el cuerpo del hombre por eso dice la palabra de Dios que a Jesús se le apareció y le dijo le dijo de esta manera si tú eres hijo de Dios convierte esta piedra pero aquí a qué que le gusta el pan al espíritu al cuerpo a qué entonces sabe por qué él puede tener autoridad sobre tu cuerpo por eso a mucho lo endemonea porque no endemone el espíritu no porque lo que necesita un cuerpo para posar sabe que lo que necesita el espíritu de Dios un cuerpo para vivir no es un alma lo que necesita el espíritu santo es un cuerpo porque él dice somos templo del espíritu santo entonces él necesita un templo donde habitar o sea yo le llamo a esto un carruaje donde montarse por eso es que el enemigo anda montado en diferente vehículo grande pequeño de toda forma lleno de dinero si con la cuenta llena y hace con ese cuerpo lo que él quiera porque porque no utiliza como títeres pues yo prefiero cien mil veces ser títeres de Dios no del diablo pero como Dios como Dios no usa a nadie para ser títeres sino que él es un hombre ejemplar que te dice déjame entrar él no se ofrece él mismo satanás sabe cómo es que hace satanás satanán que usted no lo crea es un diablito de orden él entra en descuidos pero eres tú quien abre la puerta y se la deja abierta como quien dice diablito mira te dejaré esta ventana abierta si tú quieres entrar por ahí tú sabes y él puede entrar a través de un teléfono sabía él puede entrar a través de la televisión sabía él puede entrar quizá a través de la vecina si de la amiga él puede entrar a través de cualquier cosa él puede entrar satanás entonces qué es lo que pasa familia no dejemos entrar a satanás porque nosotros le pertenecemos a dios él puede entrar a través de un proceso sabía y algo que te voy a decir dios lo permite diga conmigo cuando él quiere y sabe cuáles personas satanás más ataca aquella persona que se mantienen en el número uno que conocieron a dios y volvieron a retroceder no se mantuvieron en el número tres purificado y guardado para dios cuando tú te aguardas para dios tú resiste al diablo tú conoces sus antimañas tú te mantiene ahí firme es mal que esté en el número tres como jesús es como aquel hombre el día que reconocía sus errores pero no se apartó nunca de dios el que se mantiene en el número tres aquella persona que se mantiene guardadita para dios resistiendo ante los ataques del enemigo yo le aseguro a usted que usted a diario tiene un ataque muchas veces usted cae se debilita y vuelve al número uno retrocede no te ha pasado que cuando tú estás cogiendo un examen como que te aprendes todo de memoria y después tienes que ir para atrás a memorizarte todo y empezar desde el uno cuando ya estaba en el tres que se sabía todo sabe por qué porque sataná dice la palabra que encierra los entendimientos de mucho y lo hace a través de muchas cosas el que quiere mantenerse guardadito para dios va a ver la victoria mire le voy a decir yo dure tres días orando por un propósito yo dure tres días orando por un propósito y vi la mano de dios contestada tan tan ahí mismo en el número tres me llamaron me dieron la noticia es que el número tres trae victoria pero cuando tú te mantienes firme para dios no es una casualidad de que yo te estoy hablando de este tema yo te estoy hablando de este tema con evidencia y yo te voy a decir a ti aleluya que si está pasando un proceso mantente orando y verá la mano de dios o tres días pastor yo tengo que durar tres días y una oración tres días tres días pisado no algo que le voy a decir a dios ponga el inicio pero no le ponga final tú empieza a la hora que se te antoje pero no hagas como los tiguerones de ahora que se llenan de comida para amanecer para amanecer supuesto un ayuno ese tigueraje no va con dios mientras más forzados mientras más forzados el ayuno más grande será entonces algo que debemos de entender es esto si tuve iniciar a las seis de la tarde no te me llene a las cinco varón comí a las doce comí a la una que eso es justo si si va a amanecer levántate temprano seis siete de la mañana a la hora que te levante el trabajo entrega un ayuno ante dios y dile señor esto es hasta que se haga tu voluntad y la voluntad de dios si él quiere que tú comas a las doce vas a comer si él quiere que tú comas la sed y no te dé hambre sabe por qué a jesús no le dio hambre durante 40 días y 40 noches pregúntame cuál fue la razón la razón fue que él fue dirigido por él no fue en la carne si hubiese sido en la carne hace rato que terminamos el culto y nos comemos lo que trajeron ahí pero como estamos en el espíritu nadie está concentrado en eso entonces cuál es el punto cuando tú eres dirigido por el espíritu al desierto no es que no es lo que tú quieres lo que él quiere hacer contigo cuando yo veo que alguien quiere ayunar por su propia cuenta y no es dirigido por dios vas a pasar una hambre que se y ese estómago mi hermano y que el ácido y que todos los cuentos del mundo le van a venir pero cuando tú eres dirigido por el espíritu el espíritu va a dominar el cuerpo eso se llama ser dirigido eso se llama ser dirigido hubo estuve viendo estuve viendo una película que me conmovió como una historia un documental y estuve viendo como un hombre sin experiencia joven de 20 años conquistó a Egipto y lo conquistó y conquistó muchos reinados sabe cómo lo conquistó sabe cómo de la manera siguiente había más de 40 mil soldados y en la primera guerra vencieron pero en la segunda guerra se le aparece el capitán de ellos y le dice hay rey rey necesitamos alimento para estos soldados y él le dijo falta una guerra todavía no hemos conquistado la victoria y él le dijo pero cómo tú vas a conquistar la victoria con soldados hambriados con hambre necesitamos alimentarlo porque se te van a deshidratar y él le dijo le estoy diciendo que así se van a quedar porque falta la victoria final dis cuenta la historia de que él lo dejó pasar hambre todo estaba en bravo con el rey y sabe que con hambre pelearon con tanta fuerza que ganaron la victoria y llegaron donde estaba la abundancia de alimento en el reinado que tenían que conquistar lo que te trato de decir a veces el hambre dice la palabra de Dios que la mucha glotonería produce y profundo sueño imagínate un soldado peleando con la barriga tembla tembla lo que le va de sueño y pereza y se le van a dormir en el camino pero un soldado con hambre bravo por eso es que cuando tú llegas a tu casa y no encuentras ese plato doblado hay aleluya está resabiando como un toro y la mujer pagando con ella necesitamos entender familia de que cuando tú ten ayuno esperando una victoria al final del tiempo la vas a conquistar verá la gloria de Dios llegar a tu vida en el momento menos esperado de ti por eso debemos de entender de que satana quería dominar el cuerpo de Jesús por eso le dijo a Jesús déjame tentar a Pedro porque a Pedro porque Jesús le tenía la vista puesta a Pedro satana nunca escuchen esto a los padres que están aquí satana nunca le va a tirar la vista a alguien que no es líder porque el que no es líder fácilmente es fácil de caer pero el que tiene un liderazgo en cualquier área en familia empresarial o otras cosas a satana les cuesta porque el que tiene un liderazgo para ocupado y tiene dominio propio aunque sea un poco pues Pedro al ver que era un líder entre los discípulos dice que se le apareció satana ahora pedirle permiso a Jesús grábense la palabra permiso en este mensaje porque razón porque al final de la tentación de Jesús que no pudo tentar a satana Jesús le dijo a tu Dios no podrá tentar sólo a él le servirá ahora satana viene pidiéndole permiso a quien al mismo que tentó que le dijo que era su Dios lo que te trato de decir lo que te está diciendo la palabra yo lo tengo como dominio a satana debajo de vuestros pies entonces cuál es el punto de todo esto que ahora satana a los hijos de Dios no lo puede tentar porque él quiera sino que tiene que pedirle permiso a quien todo el que esté en Jesús satana sólo lo va a tentar si Jesús se lo permite hay dos cosas que Jesús te delega y te manda no sólo a soportar tres días no sólo a permanecer firme hasta que él venga sino que te dice yo estoy orando para que tú no cargas Jesús está orando por su iglesia tú sabía la iglesia tiene que estar orando no sólo por el Señor no 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 darle gracia a Dios y permanecer en él porque la biblia dice que hoy en día no estamos sólo estamos con quien con el espíritu santo cuando el espíritu santo ve mucha debilidad en un hombre se aparta porque el espíritu santo memoriza la palabra del Señor te hace leer la biblia y que la biblia te den dobo fetar y te hagan te hagan despertar del error que vas a cometer todo el cristiano que va a cometer un pecado sabe la consecuencia pero esa consecuencia la sabe no porque él quiere sino que el espíritu santo le advierte primero el error no te ha pasado que vas a cometer un error y algo te dice no lo haga tú sabes lo que te espera y el diablito hazlo no le haga acá tranquilo dale dale porque tenemos un diablo y tenemos el espíritu santo del otro lado pero nosotros somos tan carnívoros que escuchamos al diablo y el espíritu santo después que nos ve quebrantado triste entonces le entra y te dice yo te lo dije que no le hiciera caso a esa voz te embullaste como te fue no 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 como que no me sentí bien entonces para qué lo hiciste tengo que llevarte al número uno de nuevo y empezar desde cero contigo por eso es que cuando la persona se descarrian de los caminos de Dios tienen que empezar desde cero le voy a explicar a quien aquí que lo botan de una empresa y vuelve y busca empleo lo van a posicionar en la misma posición o no habrá otro ya que cogió su puesto entonces tienen que empezar alguien que termina con una familia tienen que empezar con otra de porque Dios no es que le guste el cero es que la consecuencia te hace otra vez volver a cero entonces sólo que pasa familia todo el que perdió todos los todos los clientes en su empresa tiene que empezar desde una barbería como yo que el señor no que me sacó de la barbería sino que yo terminé dejar dejando la barbería por servirle a Dios si yo quisiera poner una barbería de nuevo tengo que empezar y llamar todos los clientes entonces eso mismo pasa cuando nos apartamos de Dios primero viene el perdón la reconciliación padre acéptame como tu hijo padre esto entonces el número cero te va a posicionar en el uno el uno te va a posicionar en el dos que es el proceso fuerte y el 3 es donde tú te vas a sentir como te sentía antes en la victoria no apartémonos de Dios vamos a mantenernos firmes reprendamos a sataná en cualquier ataque que quiera levantarse con nosotros quizás se te ha levantado sataná con tu propia familia el deber tuyo es orar a Dios hasta ver la victoria lo que pasa es que el pueblo de Dios no le gusta orar no le gusta orar no le gusta orar y usted bien lo sabe que perezoso para orar pero usted quiere la victoria Dios dice no te la voy a dar porque la victoria se gana se conquista un guardia que no conquista la victoria para tener un buen puesto nadie lo va a nombrar de la noche a la mañana por cara linda que tengo por más dinero que tenga no es así necesitamos pasar un precio todo el que va a ser profesional necesita pasar un precio necesita pasar un precio y el precio es mantenerse firme hasta ver la victoria o el proceso de este hombre llamado joná tuvo que durar tres días no era que él quería era que obligatoriamente no podía salir del pez sin autoridad de Dios y Dios permite de que ese pez lo tenga tres días en su estómago así tienes tú que estar en la mano de Dios tres días para Dios procesarte y darte la victoria porque Dios no te va a dar la victoria si tú no estás en sus manos y somos fácil de caparnos de la mano de Dios Satanás no arrebata cada momento pero diga conmigo Satanás hoy no me va a arrebatar ni mañana ni pasado ni hasta que Cristo venga porque estoy en sus manos y lo que están en la mano de Dios Satanás no puede arrebatarlo pero puedo yo salirme de la mano de Dios si mirando para abajo Satan como va eso ahí abajo oye te tengo lo que a ti te gusta y ahí te da afecta te convierte una piedra en pan eso es nada para Satanás si lo más feo te lo hace ver bonito porque él decora la cosa y la maquilla para entretener a muchos cristianos entonces nosotros necesitamos salir de eso y ser fuerte quiere que esa pastor tengo sueños extraños todos los días no sé qué hacer no encuentro qué hacer pastor no encuentro qué hacer pasa tres días y verá la victoria sal de esa monotonía de abrirle puerta al enemigo nosotros somos fácil para abrirle puerta al enemigo pero no para cerrársela si Dios nos revisara ahora mismo y hiciera un escane espiritual encontrar a no puerta abierta boquete pie puerta la ventana la parte de atrás la emergencia también abierta entonces cuál es el punto no cierra tú esa puerta que haga una sola que sea para Cristo amén yo quiero que en este momento usted entiende esta palabra yo quiero que usted abra sus ojos y si usted quiere ver la gloria de Dios y está pasando un proceso a mí no me lo grite el proceso métase con Dios y vea la victoria yo no tengo una respuesta para ti quien la tiene Dios la Biblia me registra que todo hombre que se metió con Dios dice que se mantuvo en oración y pudo ver la gloria de Dios Ana si leemos la historia de Ana dice la palabra de Dios que Ana estaba orando porque ella era estéril y fue tanto la oración de Ana gimiendo dice la palabra que luego pudo ver la mano de Dios en su vida pero hablando del número 3 recargándote un poco de la antigüedad Abraham recibió 3 hombres dice la palabra de Dios que fueron 3 ángeles que lo visitaron estaban en las colinas y Abraham los llamó llamó a su esposa Sara y le dijo Sara prepárate un buen vaso de leche prepárate un pan y trae lo que una buena mantequilla y dice que se sentaron los 3 ángeles vestidos con ropa normales escuche bien y dice la palabra de Dios que allí comieron también cordero y dice que le mataron un cordero y lo prepararon y dice que comieron comida terrenal en los ángeles y andaban con ventidura de hombres normales pero Abraham sabía que estos no eran hombres normales porque en esa colina había alguien en medio de esa colina que se llama Jehová y él pudo reflejar la gloria de Dios y al lado de ellos dice que se le aparecieron estos ángeles inmediatamente algo me reveló el espíritu y yo le dije señor que hacían estos 2 ángeles estos 3 ángeles en cada esquina y el señor me representaba aleluya lo que él iba a hacer y el señor me representaba que tú hacías en el medio Dios y yo le estaba dando orden a los ángeles los que tenían que hablarle Abraham de la promesa lo que te estoy diciendo el número 3 significa tanta victoria de que estos 3 ángeles se sientan con Abraham porque representa 3 porque ellos 3 comieron con Abraham escucha bien se quedaron con Abraham y le vinieron a traer una victoria siendo 3 Abraham de que Sara iba a quedar embarazada a la edad de 80 años porque te hablo aleluya de esta victoria porque Dios le da orden algo que te voy a decir es esto que me decía el señor la gente cree que yo le hablo de esta manera fulano donde todos pueden oír no yo no hablo así yo hablo con telepatía escucha esto como así señor si yo puedo hablar dentro de ti yo puedo hablarte a ti dentro de tu mente y tú pensar que eres tú no eres tú soy yo dentro de ti porque señor y porque no me habla audible sabe porque mi voz no todo el mundo la puede escuchar el que está en pecado no escucha mi voz sino el que está en santidad amén el que está en santidad por eso el espíritu santo cuando entra el habla el habla dentro de ti en tu templo en tu templo el habla te edifica te conecta con el cielo cuando hablamos de nosotros de lo que es el número 3 no solamente está representando la santidad la purificación sino la victoria de Dios en nuestra vida yo no sé cuál es el número donde tú estás en este momento no es que ahorita porque hablemos mucho del 3 vaya a jugar la lotería el señor reprenda al diablo porque lo vicioso del diablo lo que dicen al señor le gusta el 7 el 12 el 24 y el 3 lo voy a jugar el señor reprenda al diablo entonces están jugando lotería pensando que Dios está metido en lo vicio es tanta la lotería que cuando Jesús lo crucificaron sabe que hicieron con la vestimenta de Jesús que se echaron a la suerte una moneda de ahí viene la fatal diablura lotería entonces nosotros necesitamos entender esto familia si usted quiere ser rico métase 3 días con Dios y experimentará la riqueza de Dios en su vida el que tiene a Dios no está a falta de dinero el que tiene a Dios amén todo se lo gana con esfuerzo el que quiere ganárselo fácil usted llegó a la iglesia equivocada si usted quiere ganarse la cosa fácil sin trabajar lamentablemente usted sabe lo que es un buen vago perezoso que lo que quiere es robarle al otro amén es así familia necesitamos nosotros trabajar el que trabaja se levanta temprano le da gracia a Dios se mete con Dios tiene una necesidad le comenta a Dios su problema en su trabajo caminando orando al Señor y luego ve la respuesta y le dice gracias Padre por lo que ha hecho cuando yo recibí esa respuesta le dije oh Gloria a Dios te prometí darte la gloria si me daba esta respuesta te doy toda la gloria es tuya Padre te lo dije y aquí la tiene sea agradecido con Dios si el Señor te da una victoria no te quede con la boca como un cipe cerrada tienes que abrirla y darle gloria a Dios porque el Señor aleluya lo da todo si tú pasas el proceso pero dale la gloria a Él que Él se la merece amén este es el tiempo familia de tu despertar y de verla experimentar la gracia de Dios en tu vida cuánto quieres ver la gloria tres gente cuánto quieren ver la gloria todos queremos ver la gloria que lindo pero cuáles quieren pasar el proceso para ver la gloria tres días regálese tres días pastor y si yo me quedo en mi casa y esos tres días se los dedico a Jehová como que si tú estuvieras en la calle tampoco se los vas a dedicar a Él pues déjame decirte te dije algo entre más forzado es el ayuno más grande la victoria porque es muy fácil estar acostado allí leyendo la Biblia muy bien gloria a Dios pero allí te vas a volver loco te va a llegar todo tipo de tentaciones pero mientras tú tienes la mente ocupada en el trabajo adorando a Dios con adoraciones pasando el proceso puede ser más gozoso para ti necesitamos nosotros hay muchas formas para buscar a Dios no tienes que dejar de trabajar no para buscar a Dios tú lo buscas dentro de ti eso es un templo el Espíritu Santo le va a hablar no es a la habitación es a ti no es al carro es a ti no es al martillo es a ti no es a la pinza es a ti entonces en la casa lo que te pueden distraer los hijos el olor a comida te puede dar y el diablo decirle hey allí quizá en el trabajo te da un majón con el martillo y en vez de decir en vez de decir otra cosa dice gloria a Dios bendito sea su nombre hay muchas formas de soportar un proceso para ver la victoria está pasando un proceso con tu familia ahora Dios y Dios no solo mueve la fiscalía Él mueve todo y si está pasando un proceso ahora mismo que se ha levantado en tu casa en tu familia quiero decirte que está en el número uno porque estaba apartado hace rato y el Señor te vas a llevar al do donde te vas a asustar no vas a encontrar que hacer está pidiendo ayudas terrenales no busque ayudas terrenales dice Dios busca ayudas espirituales porque tu victoria no viene del bocón vecino de la amiga que sabe de leyes olvídate de esa gente enfócate en Dios que lo conoce todo Él nunca ha perdido una batalla confía en Dios y verá Dios no solo hablarte sino hacer cosas poderosas sobre ti tú no cuenta tu proceso gloria a Dios eso me gusta pero coméntaselo a Dios por lo menos que si se lo comenta a Dios Él se lo va a revelar al pastor y Dios te va a decir la solución o Él te la va a decir personalmente sin mi necesidad y yo sé que Dios le está hablando a familias aquí que están pasando ahora mismo un proceso fuerte y Dios te manda a decir por vía de esta boca a decirte a ti de que no te desesperes que estés en el número uno entraste al número dos pero ese número dos te tiene temblando que no encuentras que hacer piensa que te van a quitar lo que tú me amas lo que tú me quieres pero dice el Señor de esta manera no te asuste porque mí es la victoria si me cree si me cree mí es la victoria no importa lo que se levante el enemigo puede levantar falsas causas contra ti hasta usar tu propia familia tus hijos tu esposo si tu esposa hacer cosas juzgarte con juicio pero Dios dice a nada de eso le haga caso confía en mí que yo tengo la victoria para ti yo conozco tu proceso Él conoce hasta la hebra de tu cabello que la tiene contada para ti por eso no temas porque ya Dios te entregó la victoria ¿cuánto lo creen? ¿cuánto creen que Dios le entregó la victoria? dije ¿cuánto creen que Dios le entregó la victoria? amén le voy a contar esto a ustedes y lo voy a decir breve nosotros queríamos comprar una casa mi esposa y yo y con toda la karma del mundo ya mi esposa andaba buscando hasta como iba a decorar yo dije tú tienes fe dice ella yo sí y yo gloria a Dios yo también la tengo y yo le digo ¿sabes qué amor? tú estás buscando cómo decorar la casa y todo pero el Señor me dice algo ¿qué te dice? a ver como que ese lugar no cuadra para nosotros no siento la paz que en verdad debo de sentir bueno yo la estoy buscando pero que el Señor haga lo que Él quiera aplicamos sometimos todo para comprar nos llaman felicidades y yo y mi esposa salió del baño brincando creo que fue del baño no sé salió brincando y yo le dije ¿qué fue? ¿amor? no aprobaron y yo ¿qué te aprobaron? ¿qué amor? déjala yo dije tú no ves es adentro que yo tengo fe yo le doy gloria a Dios adentro no ahora porque no ha hecho el milagro el punto es este familia envían todo el banco nos llama negado el préstamo entramos al proceso número dos por esto por lo otro por aquello y ahora ¿qué vamos a hacer? yo te en paz mi hija yo no te dije que no sentía paz ahora te en paz aprobemos de nuevo vamos a llamarnos a lo que quieras llamamos aplicamos denegado y yo estuve que Dios no nos quiere ahí y eso miramos uno dos luego el señor estoy yo en la casa y me dice oye a esto le digo a mi esposa amor pero estamos cometiendo un error y llenamos de nuevo denegado otra vez y sabes cuál era el problema familia algo tan sencillo que nos bloqueó a los dos la mente nosotros colocamos el presupuesto de la empresa no personal y cuando tú no pones el presupuesto tuyo personal de tu ganancia la empresa no puede comprar esta casa si la empresa no tiene ganancia solo te lo da a ti no sé cómo nosotros nos bloqueamos y no entregamos ese papel y cada vez era negando negando y negando luego mi esposa y yo nos sentamos ella desencantada ya yo no quería ni vivir ahí el punto es de que llamamos ella solicitó de nuevo a otro banco y el banco no aprobó la cantidad que queríamos escuchen esto y el banco dijo ustedes califican para tanto como como para tanto si otro banco nada más nos daba 115 y este banco nos está dando tres veces más de lo que es esto el punto es familia escucha bien no entregamos nada nos bloqueamos no sé qué pasó aquí entregamos documentos nada más de la empresa no personales y es que a veces Dios te hace que tú te vuelvas un torpe para que no te embullen lo que no quiere cuando nosotros investigamos profundidad analizamos el lugar el terreno solo paga 1700 dólares fijo mensual que había que buscarlo era un trailer muy bojón grande de tres habitaciones dos baños grandes con parqueo y todo y parques y todo bien bonito y estábamos embullados porque queríamos empezar con algo simple pero cuando Dios no te quiere ver en lo simple sino en lo grande Dios va a hacer que tú come esta torpeza para que no entre donde no te quiere cuál es el punto familia cuando tú le dejas todo a Dios en el proceso no te desesperes que Dios está metido ahí si tú no sientes la respuesta estando en el proceso tranquilo que vas a llegar y va a llegar cuando tú menos te lo esperes cuando tú menos te lo esperes va a haber la respuesta de Dios y yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora ponte de pie en esta hora porque la mano de Dios no sólo te va a bendecir sino que te va a retener y te va a dar lo que tú quieres amén si está pasando por un proceso declaro paz sobre tu vida si está pasando por algo difícil declaro la mano de Dios que te va a acompañar desde hoy pero no tema porque Dios ha prometido estar contigo dije no tema porque Dios ha prometido estar contigo el Dios todopoderoso va a abrir la puerta que a ti se te hace falta que se abra este es el tiempo de tu creer es el tiempo de tu profetizarlo es el tiempo de declararlo sobre tu vida porque la mano de Dios está ahí diga conmigo la mano de Dios está ahí voy a ver la mano de Dios en mi vida en mi familia en mi casa la voy a ver yo creo en el Señor yo creo en lo que Él hará porque Él es el Dios que para Él no es nada imposible para Dios no es nada imposible y se abren puertas en tu vida se abren puertas en tu vida viene la mano de Dios para abrir la puerta necesaria viene el poder de Dios para abrir la puerta necesaria Dios aleluya te habla llegaste al tiempo preciso va a ver mi gloria va a ver la victoria va a ver lo que tengo para ti porque yo soy tu Dios yo soy tu Dios aleluya y esa puerta se va a abrir vamos vamos esa puerta se va a abrir diga conmigo esa puerta se va a abrir esa puerta se va a abrir en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret llegaste al lugar perfecto aleluya para Dios abrir la puerta que en ti hace falta que se abra todo estancamiento hoy se rompe toda falta de busca de Dios hoy se cancela en el nombre de Jesús Dios hace que tú lo busques aunque tú no quieras Dios te dice en esta hora ha durado mucho para buscarme pero voy a meterte a un proceso de gloria y vas a tener que buscarme aunque tú no quieras porque yo soy tu rescate yo soy tu ayudador yo soy quien te va a abrir la puerta en medio del desierto puede buscar a quien sea ese proceso es mío dice Dios eso me pertenece a mí yo lo he levantado dice Dios aleluya pero te voy a entender la victoria para que vuelva a apasionarte aleluya donde tú estaba para que vuelva a tener el primer amor aleluya es en el poderoso nombre de Jesús Pablo pensó ver la victoria mientras estaba ciego hasta que otro hombre de Dios le dijo desde hoy vas a ver aleluya a quien tú perseguía él te va a dar la vista porque el mismo te metió en el proceso pero el mismo ahora te saca si Dios te metió en un proceso el mismo te va a sacar a Pablo lo metió en un proceso y el mismo lo sacó necesitamos entender de que Dios tiene el control de nuestra vida de nuestra familia de nuestra finanza si tú pensaste aleluya que la finanza no es de Dios te equivocaste porque Dios es el único que hace que venga el revoltón aleluya el saltón y se coma los frutos pero Dios es el mismo que aleja el saltón y el revoltón para que no se coma tu finanza él puede dominar a Satanás él puede aleluya no solo pisotearlo sino utilizarlo para que use a quien quiera y tiente a quien quiera él es Dios y Dios hoy te despierta hoy Dios te despierta hoy Dios te habla hoy Dios te ministra hoy Dios tocará tu corazón hoy Dios te hablará y tú mismo has pasado por un proceso pero al final ha visto la victoria porque has reconocido de que el poder y la gloria es de Dios y este es el tiempo de tu entender esto porque la mano de Dios comienza a operar en tu vida la mano de Dios comienza a moverse a tu favor es en el poderoso nombre de Jesús y veo que Dios adelanta proceso aleluya y en este mismo escúchame bien el próximo mes que viene aleluya no pasando dos semanas verá una gloria de Dios que te vas a caer pero dice el Señor escúchame bien tienes que darme la honra porque vas a ver tanta gloria aleluya que te va a caer a ti donde vas a ver mi respuesta ha orado por un propósito si ha pedido a Dios Señor sácame de esta Señor no me dejes caer en esta padre y el Señor te va a dar la victoria para que tú entiendas que debe de volver al primer amor y entender de que sin Dios nada es posible este es el tiempo de volver a Dios este es el tiempo de reconocer a Dios este es el tiempo de entender de que de Dios es el poder de que de Dios es la manifestación diga conmigo de Dios es la manifestación de Dios es la gloria a Él le pertenece todo 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 tiene aleluya lo tiene en sus manos la tierra aleluya produce porque Dios da la orden aleluya el aire se mueve porque Dios da la orden si una mata se les cae una hoja es porque Dios da la orden de Dios es todo gracias Espíritu Santo gracias por este momento gracias Padre porque tú has sido bueno gracias Padre porque sé que esta palabra han hablado a la vida de alguien gracias Padre por restaurar los hijos la casa gracias Espíritu de Dios es en este momento que te damos la invitación aún más para que llene transforme edifique cambie haga lo que quiera Padre contigo Padre queremos estar en tu gloria en tu presencia llénanos Espíritu Santo transformanos haz lo que quieras Señor muévete Padre en el poderoso nombre de Jesús sopla llena conquista abraza en el poderoso nombre de Cristo repita conmigo esta oración Señor Jesús en este momento reconozco mis errores se conozco reconozco mi proceso pero he visto tu victoria y seguiré viendo tu victoria no importando que grande sea tú no da carga que no pueda llevar pero sabe que la llevaré y la entregaré y veré tus manos haciendo la obra gracias Señor gracias Padre amén denle un fuerte aplauso a Dios en esta hora quiero quiero orar en este momento amén quiero orar amén quiero orar por esta familia aleluya que han llegado por primera vez aquí vengan pasen aquí vamos a orar en el nombre de Jesús luego quiero orar por otra familia amén hija que tú quieres específicamente que Cristo haga contigo echa para acá ven ok ahí que te sane que más aleluya vamos a orar por ti vamos a orar por ti Padre en el poderoso nombre de Jesús te pido Dios que en ella haga un milagro poderoso que sane Padre en el nombre de Jesús su páncreas sana sus sintetinos sana su corazón Padre te pido que pase tus manos por su pierna y la sane Padre amado es en el nombre de Cristo que declaramos sanidad para ella restauración para su cuerpo milagro para su cuerpo en el poderoso nombre de Jesús en el poderoso nombre de Jesús gracia a Cristo porque ya tú lo hiciste en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay milagro en el nombre de Jesús al poder en el nombre de Jesús gracia Padre gracia Cristo gracia Señor amén declaramos sanidad para ti para todo tu cuerpo declaramos que esa enfermedad que está en tu cuerpo desaparece hoy y que cuando vaya a hacer análisis en el médico no vas a ver enfermedad porque ya Dios la quitó en el nombre de Cristo gracias Espíritu Santo amén gracias Padre en el nombre de Jesús amén venga acá que usted quiere que Jesús haga que quiere que Jesús haga levanta tu mano como te llama si 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 aleluya gracias Espíritu Santo toda la gloria sea tuya Padre en el poderoso nombre de Jesús aleluya gracias mi Cristo aleluya esto es que sigue hablando ya va a traducir pero esa película está hecha o qué ¿sí? Black TV hice la música hice un marketing plan y esos son los actores y yo quiero este es un colón que viene de la película que viene mucho bien es un perfume que viene que viene de la película yo quiero y yo quiero un contrato de los 590 millones de la gente de esta gente un contrato para dirigir la película ¿qué tiempo tú tienes con esa idea? oh my God desde la pandemia yo tengo fotos con algunos actores es un proceso pero ya ya todo está hecho y yo estoy esperando y es pero tú la visión mía es ok 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 yo te entiendo pero tú te registraste como guionista ¿como qué? guionista guionista es alguien que escribe guiones en la DG Cine ok 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 para llegar ahí la DG Cine te lo da la DG Cine te lo da si tú le presentes el guion amén el empujón de eso no, no yo entiendo y tú eres primeriza en esto de decir ok mira levanta tu mano ok amén 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 yo la puedo entender a ella mira yo te entiendo todo lo que quizá yo no te entienda pero yo estuve en ese mundo de cine sí yo tengo películas cristianas que quiero hacer yo quiero yo quiero yo quiero hacer yo quiero hacer yo quiero hacer el alcanje Miguel peleando con un cisterio yo quiero hacer yo quiero hacer Daniel capítulo 10 cuando el príncipe de Tercia peleó con 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 el alcanje para que yo quiero hacer esa cena pero tú escribiste guiones ok yo te entiendo yo te entiendo todo eso amén mira te voy a decir algo yo pasé todo ese proceso en mi país yo estudié como guionista me preparé como director dirigía a 100 actores daba clase de actuación y todo eso será mi mundo pero espérate amén 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 el empuje tú tenés número 2 ahora mismo te falta la victoria que se estrea amén y te voy a decir algo mira si tú lo crees esta palabra pero déjame decirte si tú lo crees esto es de loco porque cuando yo estaba pero espérate espérate pero espérate permiso permiso yo pasé por todo ese proceso mi papá me dijo te vas a volver loco pero espérate déjame hablar me decía mi papá te vas a volver loco tú nada más estás haciendo películas yo trabajé en la televisión como un productor haciendo drama teatro grabado grabado y mi deseo era llegar a hacer una película profesional pero se iban más de 20 millones de pesos dominicanos el cual yo no lo tenía yo la pena era un barberito con una camarita haciendo muchas cosas estudiando ediciones y todo eso el punto es Dios mío también sí sí tú llegaste más lejos que yo sí pero no yo te entiendo yo te entiendo mira yo te entiendo escúchame si hay alguien que te va a entender a alguien que estaba en ese mundo pero para Dios no es nada imposible oíste lo que tú estás presentando es un avance de lo que Dios puede hacer quizás te digan no lo vas a lograr pero espera quizás te digan no lo vas a lograr tiene el guión escrito ya digitado no se lo dé a nadie que lo roban tiene que mantener tiene que mantenerlo tranquilo y presentar luego te explico ese asunto vamos a orar tranquila levanta tu mano levanta tu mano amén gloria a Dios no hable mucho esto amén si es un proyecto no hable mucho este proyecto porque nadie te lo va a creer el agente que no sabe de esto no te lo va a creer te va a decir te va a católogar loca etcétera y todo eso amén lo que sí te digo que tienes que buscar gente de tus cualidades guionistas camarógrafos productores acercándote a ellos y presentándoles tu idea no tu proyecto tu idea y Dios va a encaminarte poco a poco donde quiere llegar amén sé que eres una fanática en esto de la movie guiones y todo esto el deber tuyo mantenerte en silencio como José y poco a poco vas a ver la gloria así es la voluntad de Dios amén porque mi voluntad era esa pero vea donde Dios me tiene predicando así es la vida escribía un guión mensual y aquí estoy amén Padre te pido que en el nombre de Jesús como es tu nombre María Padre te pido que en el nombre de Jesús tú dirija la vida de María si es tu voluntad Padre que ella pueda llegar a ser esa guionista amado Dios que dirija una película yo sé que tú la vas a posicionar y que su fe se mantiene en alto Padre te pido en el nombre de Jesús que si ella va a ser la futura directora que esto quede guardado Padre de que aquí se le oró y de que tú la bendices en el nombre de Jesús y que tu Padre le presenta persona adecuada con su visión gracias Padre amado porque tú eres bueno y poderoso en el nombre de Jesús amén y amén te diré esto aquí todos los guionistas son medio locos tú sabías escuché esta palabra en serio yo he tenido muchos amigos guionistas y son casi disparados todos y nadie lo entiende pero el guion es una excelencia lo que escriben amén así que no pierdas tu fe no pierdas tu fe porque yo sé de lo que tú me estás hablando porque yo estuve ahí y yo estoy orando para que puertas se te abran porque a mí se me abrieron muchas puertas en ese mundo pero cuando ya iba a hacer la película con lo grande se murió que me iba a llevar amén claro se murió le dio un paro al otro día yo dije tú no me querías ahí Dios aquí estoy amén lo que pasa es que aquí es diferente a mi país amén pero que Dios te ilumine amén y que Dios abra puertas en el poderoso nombre de Jesús María amén Dios te bendiga guerrera en el nombre de Cristo amén nunca le apague el deseo a alguien que está soñando amén así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes quiero orar por esa familia que está allá venga vengan amén quiero orar por esa familia que viene de Spring Valley gloria a Dios quiero bendecirle a cada uno de ustedes vienen de qué país escuador amén aleluya vi que el taxi lo dejó allá afuera fue no sabía entrar aquí parece oh que malo ese tal si no lo busquen para la próxima cuéntenme que quieren que Dios haga con ustedes amén 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 Dios lo puede hacer si ustedes lo creen amén está usted trabajando ya que bueno y usted está trabajando ya no está limpiando fregando la casa levanten sus manos gracias Espíritu Santo por esta familia gracias padre porque han conquistado la victoria de venir padre te pido que abra puerta en su vida declaramos sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios restaura tu sanidad que Dios sana tu cuerpo se lleva toda enfermedad en el nombre de Jesús y que puertas se abrirán para ti en el nombre de Cristo gracias Espíritu Santo milagro en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo toda la gloria sea para ti padre declaramos y establecemos padre milagros sobre esta familia declaramos una protección sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias padre aleluya toda gloria sea de Cristo gracias Jesús porque veo milagro veo padre restauración en el nombre de Jesús en esta familia amén y amén Dios es bueno familia confíen en Dios porque ya Dios lo hizo amén aleluya Dios me le bendiga y son bienvenido a esta casa amén aleluya Dios es bueno gloria a Dios familia bendecimos los alimentos que están ahí en el nombre de Jesús no se vaya sin probar esta tortita que está ahí para usted aleluya Dios es bueno Dios me le bendiga grandemente y hoy tenemos hoy tenemos cuáles se van a quedar en la vigilia cuáles se van a quedar en la vigilia que no escuché y Gracias.